y y las 200 libros de más y luego nos dices y luego iré martín me va a hacer coro, iré ya se armó la banda de música completa dicen que tú y yo estamos locos somos un equipo martín 5 luego va a salir pato donat contente tebra jajajaja ok martín, vamos a subir allá ¡ahhh! Martín yo Martín, allá vamos a ir a subir allá vamos a ir allá, martín Caminando. Vamos, vamos, vamos. Esa que está cabeza abajo parece la cabeza de un perro. Un dinosaurio. Un dinosaurio. Miren, este también, miren. 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 Miren, este también, miren. Miren. Miren.